La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de septiembre del 2019 lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del común de varios mártires salterio cuarto memoria de santos cornelio papa y cipriano obispo mártires cornelio fue ordenado obispo de la iglesia de roma el año 251 se opuso al sisma de los novacianos y con la ayuda de cipriano pudo reafirmar su autoridad fue desterrado por el emperador galo y murió en chivitavecchia el año 253 su cuerpo fue trasladado a roma y sepultado en el cementerio de calixto cipriano nació en cartago hacia el año 210 de familia pagana se convirtió a la fe fue ordenado presbítero y el año 249 fue elegido obispo de su ciudad en tiempos muy difíciles gobernó sabiamente su iglesia con sus obras y sus escritos en la persecución de valeriano primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio el día 14 de septiembre del año 258 vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritus sublimes o mártires gloriosos felices moradores de la inmortal el sillón rogad por los que luchan en las batallas recias que alcancen la victoria y eterno galardón o mártires gloriosos de rojas vestiduras que brillan con eternos fulgores ante dios con vuestro riego crezca de cristo la semilla y el campo de las mieses se cubra ya en sazón amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia antífona del salmo 135 primera estrofa dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dad gracias al dios de los dioses porque es eterna su misericordia dad gracias al señor de los señores porque es eterna su misericordia sólo él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia el sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia la luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente antífona del salmo 135 segunda estrofa él hirió a egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia y sacó a israel de aquel país porque es eterna su misericordia con mano poderosa con brazo extendido porque es eterna su misericordia él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia y condujo por en medio a israel porque es eterna su misericordia arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia a sijón rey de los amorreos porque es eterna su misericordia y a joj rey de bazán porque es eterna su misericordia les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia en heredad a israel su siervo porque es eterna su misericordia en nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia dad gracias al dios del cielo porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante antífona del cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza la del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios proyecto hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo cuarto queridos hermanos estad alegres cuando compartís los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria reboséis de gozo si os ultrajan por el nombre de cristo dichosos vosotros porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre vosotros responsorio breve alegraos justos y gozad con el señor alegraos justos y gozad con el señor aclamad los los rectos de corazón y gozad con el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo alegraos justos y gozad con el señor oh iglesia madre nuestra cuán dichosa eres ennoblecida con la sangre gloriosa de los mártires de cristo antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh iglesia madre nuestra cuán dichosa eres ennoblecida con la sangre gloriosa de los mártires de cristo preces en esta hora en la que el señor cenando con sus discípulos presentó al padre su propia vida que luego entregó en la cruz aclamemos al rey de los mártires diciendo te glorificamos señor te damos gracias señor principio ejemplo y rey de los mártires porque nos amaste hasta el extremo te glorificamos señor te damos gracias señor porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino te glorificamos señor te damos gracias señor porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna te glorificamos señor te damos gracias señor porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina te glorificamos señor te presentamos te presentamos dios padre nuestro nuestras intenciones te glorificamos señor te damos gracias señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte te glorificamos señor te glorificamos señor dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que en los santos cornelio y cipriano liste a tu pueblo pastores llenos de celos y mártires victoriosos concédenos por su valiosa intercesión ser firmes e invencibles en la fe y trabajar como verdadero empeño por lograr la unidad de tu iglesia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén